Hola, hola mis bellas, bienvenidas a mi canal. Me da mucho gusto saludarlas. En esta ocasión les voy a presentar un video tan bonito. Si a ti te gustan combinar los colores, especialmente el color rosa, pues te muestro varias ideas para que los combines con unos zapatos muy hermosos y a la vez que parezcas toda una princesa. Hay muchos estilos y diseños. Espero te guste esta selección que yo te muestro en este video. Si a ti te gusta el color rosa, es muy probable que te encanten estas combinaciones en zapatos color rosa. Pero ¿cuántas veces has desistido de comprarlos tan solo por no saber cómo combinarlos? Ya sea un rosa suave, pálido o algún color fuchsia. Todos son hermosos y aquí te muestro cómo los puedes combinar. Una vez que los tengas listos, los zapatos rosas son los protagonistas absolutos. Así que no tiene sentido dejarlos en segundo plano, sino sacarles el mayor provecho. Estamos en una buena temporada. Ya sea primavera o verano, es ideal para combinar este tipo de colores. Combínalos con shorts, con pantalones, con playeras, con algunas blusas, con unos outfits total negro. En fin, los zapatos rosas serán el centro de atención y estoy segura que más de alguna chica te dará algunos halagos, pues entre mujeres debemos de apoyarnos y resaltar la belleza de unas a otras. Si te gustaron las ideas, no olvides regalarme un me gusta y compartir este video.